Bueno, gracias Osvaldo. Hola a todos. Hola. Bueno, represento a Rescatando Busones. Nosotros trabajamos con problemáticas o temáticas que tienen que ver con el patrimonio cultural y elegimos al buzón como un elemento para visibilizar ciertas cuestiones y bueno, empezamos pintándolos en algunas esquinas de Buenos Aires empezando a reclamar que los pinten, que los cuiden después fuimos por un proyecto de ley, estamos en eso, un proyecto de ley en la ciudad un proyecto de ley nacional que alguno lo declare patrimonio histórico y bueno, y después uno va aprendiendo cosas en el camino y se va encontrando con otra gente y entre las novedades tenemos a esto que adelantó Osvaldo que es Kenmar del Plata, quien es la directora de patrimonio escultórico pero que además es alguien que no solo tiene el cargo de directora sino que se cuelga de los monumentos para restaurarlos es decir, es prácticamente ella sola su dirección emprendió hace unos meses a rescatar los buzones de la ciudad de Mar del Plata ellos tienen localizados siete de todos los que tuvieron y ya van por el tercero muy a pulmón, pero con muchísimo profesionalismo están sacando, bueno, una información técnica impresionante están intercambiando con otras ciudades que también empezaron con lo mismo y bueno, y el boca a boca y el éxito y encima me decía esta mujer restauro los lobos marinos y nadie me da bolilla restauré un buzón y tenía tres canales de televisión en una ciudad como Mar del Plata y cuatro o cinco radios entrevistándome así que encima lo vio como un éxito recién le contaba acá que otra gente así particular gente que dice, uh, que bueno, que tengo un buzón en la esquina de mi casa bueno, hoy, entre el domingo y el día de hoy rescataron un buzón cerca de la estación de Moreno y fue lo bueno es esto, ¿no? el multiplicarse que vecinos, que gente que nos vio alguna vez en televisión que nos ve en Facebook que nos cruzamos en algún lado como este dice, pará, no es tan difícil, lo puedo hacer yo y se hacen cargo así que, que bueno que básicamente esas son las novedades vamos a tratar de que esta esta persona ¿quién es? ¿qué es el nombre? Constanza Adiechi se llama, es restauradora porque yo busco viajar por el viernes a Mar del Plata y están viendo y están viendo de ver si el control argentino dona un buzón a Mar del Plata Municipalidad para que lo instalen para estas fiestas en la plaza principal donde arman un arbolito para que los chicos dejen cartas así que le estamos no es solo el hecho de ir y pintarlo sino de darle contenido hacer que la gente interactúe así que bueno estamos contentísimos y bueno aparte desde que que Osvaldo nos honró con la la orden del buzón bueno es como que todo esto se multiplicó conocimos un montón de gente así que que genial muy muy agradecidos no solamente eso no solamente eso sino que rescatando buzones ha organizado una muestra de patrimonio donde ya terminó la muestra la muestra terminó pero se hicimos dos veces el museo parlamentario acá cerquita donde bueno la orden del buzón estuvo presente estamos presente ahí estuvo presente y bueno y súper agradecidos con una senadora que nos consiguió el espacio de manera muy gentil y bueno pudimos dar un poco de difusión todo lo que tiene que ver con el patrimonio le pudimos dar difusión a todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural detrás de la empresa más antigua de Argentina que es el Correo fundada en 1748 para que se den una idea y todavía existe así que bueno ahí estuvimos exponiendo desde la orden del buzón hasta desde el primer cartero de Buenos Aires a nuestros días rescatando la historia de las personas que estuvieron detrás de los distintos avances pasando por de Ingeniero Huargo del Ingeniero Huargo hasta no, no, no no, no no, no no, no recordamos buenas épocas y hombres que han hecho grandes al Correo hasta actuales que fue quien quien dirigió la aeroposta durante dos años en Argentina entre 1929 y 1931 así que entre todos esos prohombres de Argentina y Domingo French que fue el primer cartero de Buenos Aires además de entregar jaravelas en la semana de mayo de 1810 y bueno hicimos un recorrido a través de toda la historia y también de de lo que es hoy ¿no? esta cuestión del buzón así que nos pareció fantástico poder aunque sea en un lugarcito de la vitrina acordarnos de la orden del buzón y hacerle un lugar y que la gente conozca se entere y dialogue con eso ¿y esa exposición la tenés? esa exposición en este momento no está ya el 30 de septiembre terminó pero la tenés para llevar exactamente la idea es empezar y ya que acá hay mucha gente quien quiera esa exposición parte de la exposición mostrarla en un lugar está disponible genial así que ¿qué saben? si conocen lugares que tengan que ver con la cultura chiquito grande la idea es que sea itinerante ya hablamos de llevarla a Areco a Pergamino en un futuro pero bueno si ustedes conocen lugares o tienen lugares pero soy todo oídos bueno ya ven bueno después vamos a conversar bueno don don Osvaldo ¿cómo sigue esto? bueno este el amigo Parenti ¿dónde fue? ¿dónde está el amigo Parenti? se fue a peinar ahora viene porque hay que decirle que esto no ahora viene esto no le sale gratis no 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 le va a salir gratis eso se vuelve vamos a tolar la taza bueno después entonces tenemos dos cantantes más a ver ¿quién tenemos? dos cantantes más tenemos ¿no? que me dieron los pendrive ¿quién es? ¿quién? yo soy uno ah bueno empezamos bueno casa él me estaba él me estaba buscando por ahí ahí vino para di un aplauso para Parenti ahí está acá 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 Osvaldito te quiere hacer trabajar ¿sí? bueno si usted me permite don pero por favor porque ya acá hay acá hay algunas perlas del tango también ¿eh? está la señora Guerra que está ahí también ¿o no? Gloria Guerra y está también Graciela Muñoz ¿qué te parece Claudito si cantan un tema cada una y vos la acompañás como siempre ¿sí? un aplauso entonces para la señora Gloria Guerra así vamos vamos así a cantar un tanguito cada una ¿eh? pero ustedes no avisan nada pero esto es acá siempre siempre es así Gloria tenemos el chiflojo pero para cantar nada más ¿eh? a ver ojo la duda ojo yo soy bien de abajo y anduve a los tubos cuerpeando a la mala y al fin le gané me costó en el lobo conservar el rumbo me costó mil cosas pero no aflojé peleé por la luz que quisieron robarte y si perdí cosas gané lo mejor hoy tengo el orgullo de no doblegarme de saber que nadie me vende un buzón por eso vital con así retomao porque me cansa donde pueda aguantar cuando creo en alguien me pongo a su lado y si estoy picado no me vuelvo atrás y si es que la vida la vivo a los hartos tengo tanto asfalto que caigo para soy sangre de repente soy pina de abajo yo creo en mis brazos y en lo que yo y del lado izquierdo me caigo a pedazos cuando unos hojas me miran de más mi calle y mi gente conoce mi querido que a los barquinazos aprendí a cantar con un canto arisco donde el sol que quema caliento mis labios para protestar por eso vital con así porque me cansa donde pueda aguantar cuando creo en alguien me pongo a su lado y si estoy picado no me vuelvo atrás y si es que la vida la vivo a los hartos tengo tanto asfalto que caigo para menos mal que no te avisamos Gloria Guerra un aplauso a esta artista impresionante bueno